LA Knight debería detronar a Roman Reigns de su título indiscutible porque LA Knight es lo más grande que tenemos hoy en día en términos de la fanaticada, lo adora, lo ama, está super over, el tipo es muy bueno en el micrófono, el tipo es muy bueno en el ring. Esas tres cualidades tiene LA Knight que le amerita detronar a Roman Reigns y coronarse como nuevo campeón indiscutible y yo sé que esta es una opinión no popular, mucha gente va a decir de que carajos tu piensas, de que estas hablando, señores tenemos que ser sinceros, cuando nos estamos refiriendo a la super estrella más popular entre las fanaticadas de la lucha libre, el número uno está LA Knight, el super super mega over, el solamente le hace falta que la compañía ponga la gasolina detrás de él y cuando yo digo eso, que la compañía le ponga la gasolina detrás de él, que pongan toda la maquinaria de WWE detrás de LA Knight para que LA Knight siga ganando, siga teniendo más momentum, más apertura y créeme, LA Knight va a hacer un buen trabajo como el nuevo campeón universal, el nuevo campeón indiscutible. Es un rol muy importante, número uno, el tiene la fanaticada arriba de él, número dos, porque LA Knight debería detronar a Roman Reigns y quitarle el campeonato a Roman Reigns una vez por todas, simple, esto es simple, esto es simple y sencillo, LA Knight sabe luchar en el ring, ese es el plan número dos, LA Knight sabe luchar en el ring, él tiene, es un tipo muy duro en lo que hace, un tipo muy ágil, un tipo muy profesional y me va a doler ver que LA Knight lo desperdicien y esto ha pasado mucho en el pasado, la compañía no ve la visión, no ven que el tipo puede llegar lejos, no creen en él y no le dan el push hacia donde se lo merece. Ejemplo perfecto de este comentario, Zack Ryder, Zack Ryder, si la compañía lo empujó mínimo, 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 Dove Ziegler, otro que no pudo aprovechar la compañía y darle ese mega push que se merecía a Dove Ziegler, si WWE no planea empujar a LA Knight hacia la luna, tremendo error, si no lo hacen. Número uno, la fanaticada está enamorada de él, número dos, agilidad en el ring, número tres, el micrófono y las palabras que él tiene, las catchphrases que él tiene, yeah, entonces así, yeah, 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 y te apunta el dedo, sabes, si mucha gente ha dicho, ah, L&A es una copia barata de Stone Cold, o L&A es una copia barata de La Roca, bla, 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 eso es pura bobería, señores, al final del día, señores, la gente famosa, la gente que la pega de verdad, aprenden de las personas, se inspiran de las personas que tienen el nivel alto, por ejemplo, si La Roca es uno de los luchadores que tiene las mejores promos, por ejemplo, aquí lo tengo yo, La Roca, miren, le mando La Roca, el maestro del micrófono, el maestro del micrófono, lo llamo yo, si la gente le copia, por ejemplo, o se inspira, la palabra correcta es inspirarse de una persona como La Roca, eso no está mal, esto está bien, creo que tú quieres agarrar inspiración de gente que sabe lo que está haciendo, número uno, número dos, gente que ha logrado la posición alta, más alta la compañía, es más, en estos días, en estos últimos días, Grayson Waller, llamó a La Roca y dijo, Roca, llamó la atención de La Roca, Grayson Waller, tú quieres llamar la atención de los grandes, tú quieres ser inspirado por los grandes, digamos, yo quiero otro segundo ejemplo, John Cena se considera detrás de batidores y en el ring, uno de los luchadores con una tremenda, tremenda psicología del juego, de la lucha libre, John Cena es uno de los maestros de la psicología en la lucha libre, eso lo ha dicho ya gente como Chris Jericho, Ryback, Dove Ziegler, el propio Seth Rollins, yo quiero ser como John Cena en lo que se llama término de psicología de la lucha libre, y tú quieres aspirar a ser como gente que lo ha logrado, Roman Reigns, otro que se ha convertido bueno en la psicología en el ring, Chris Jericho, tremendo, Chris Jericho maestro en esto, ¿quién más? La Roca, Dusty Rose en sus tiempos, Hulk Hogan, Ric Flair en sus tiempos, eran gente que tenían la psicología de la lucha libre, se la sabían como la palma de su mano, entonces, tú tienes que aspirar a ser como gente grande, mucha gente, y esto no es nada nuevo, lo que LA9 está pasando, los hate que le está pasando a LA9, cuando tú vas bien por un camino, la gente te va a criticar, eso es típico, cuando tú estás haciendo las cosas bien, y te están saliendo los resultados bien, si la gente no habla mal de ti, te apuesto a algo que no te está yendo tan bien con la vida, la gente siempre va a hablar, la gente siempre va a criticar, pero lo importante que LA9 tiene que hacer es seguir, seguir haciendo lo que está haciendo, lo que está funcionando, y esperemos que uno de los creativos le den ese push. Quiero ver tus opiniones en la caja de comentarios, deja tu like, atiéndote a la campana, y también estuve leyendo yo, señor, por ahí, de que LA9 tiene un gran anuncio hoy en SmackDown, me pregunto qué va a ser el anuncio de LA9 en SmackDown, según reportan los rumores de lucha libre, LA9 tiene un gran anuncio, esto fue tan interesante, creo que LA9 perdió la semana pasada, por tener una oportunidad, se ha agregado a un combate por el campeonato de Estados Unidos, y yo me pregunto, ¿qué están haciendo? WWE, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué LA9 no está ya involucrado en el combate de Estados Unidos? Ellos están jugando con los fanáticos, WWE le encanta, WWE está jugando con los fanáticos, eso ya es mi punto de vista. Prende tu like, activa la campana, suscríbete, ellos la tienen aquí reportando noticias para prever de SmackDown, y todo el rollo. Activa la campana, rumbo a los 16,000 suscriptores, y ya tú sabes, dan un chequeo de todo el contenido que tenemos aquí de lucha libre, tenemos mucho contenido, señores, vayan chequeando todos los videos que subimos, hablamos del último video de John Cena vs. CM Punk, SummerSlam 2011, hablamos también de un análisis del combate de Jimmy Uso vs. Roman Reigns, di que Jimmy Uso, Jey Uso vs. Roman Reigns, déjenme yo tomar mi café que estoy medio dormido, hemos hablado muchas cosas importantes, prende tu like, comenta, y ya tú sabes, nos vemos esta noche en el streaming, tenemos streaming en vivo a las 11pm, digo 10pm, streaming a las 10pm, después de SmackDown, chao, bis, chao.